Muy buenos días, damos las gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo gusto de presentarles al doctor Andrés Pérez Álvarez, que es residente del primer año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de dolor anterior de rodilla. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Soy el doctor Andrés y vamos a ver dolor anterior de rodilla. Vamos a empezar primero por unas generalidades de anatomía de rodilla y nos vamos a centrar más en la región anterior, que es el tema de esta plática, para que sepamos de qué estructuras estamos hablando. Entonces, bueno, dentro de la anatomía de rodilla anterior, algunas generalidades en cuanto a sus principales componentes en la región anterior tenemos, pues, principalmente, bueno, primero los huesos, que vamos a tener el fémur, la tibia y la patela, como los componentes de, hablando de huesos, en la parte anterior de la rodilla, como vemos aquí en el cuadro, este, bueno, rectángulo amarillo, como está englobando, pues, las estructuras de la parte anterior de la rodilla, como mencioné, patela, tibia y fémur. También vamos a tener, este, los ligamentos y aquí principalmente, pues, vamos a tener al ligamento cruzado anterior en esta zona y vamos a tener al sistema, este, muscular, que, pues, principalmente va a ser el cuadriceps que vemos en la parte de acá arriba. Y, bueno, en esta imagen no se va a ver, pero también tenemos una almohadilla grasa, que posteriormente vamos a ir viendo también. En cuanto a las referencias óseas, aquí se ve mejor la parte del fémur, que no se veía en la diapositiva anterior, pero, bueno, principalmente va a ser, este, el epífisis distal del fémur, que es esta zona. También vamos a tener la patela y el epífisis proximal de la tibia, que vamos a tener, bueno, que es como esta, esta, toda esta zona. Es importante conocer estas estructuras porque son las que nos van a causar molestias y, bueno, como estamos hablando de dolor anterior de rodilla. En cuanto a la patela, pues, es un hueso, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Por definición, un hueso sesamoideo quiere decir que se encuentra ubicado entre tendones. Entonces, pues, la patela está, como tal, ubicado entre tendones, por eso lo llevamos huesos sesamoideo y es el más grande. Vamos a tener, este, tres tipos de patelas, uno, dos y tres. El uno va a ser que las facetas mediales y laterales van a ser del mismo tamaño. Estas van a ser las facetas, este, articulares, mediales y laterales. En el uno van a ser del mismo tamaño. En el tipo dos, que es, este, el tipo más frecuente, la faceta medial va a ser más pequeña que la faceta lateral. Y en el tipo tres, la faceta medial es pequeña y también va a estar angulada. Y la faceta lateral va a estar cóncava y va a estar más amplia. En cuanto a causas de dolor patelar, podemos tener, este, tres diagnósticos diferenciales, que pueden ser la abulsión del tendón del cuadríceps, la fractura patelar y el desgaste del cartílago articular, que igual vamos a ir viendo un poco más adelante. En cuanto al sistema de bursas, que también es una causa muy importante de dolor anterior de rodilla. Aquí vemos, este, las tres principales, bueno, cuatro principales bursas que tenemos en la región anterior. La bursa supra patelar, la bursa, este, pre-patelar y, bueno, la bursa, este, profunda, intra-patelar y la bursa superficial, este, patelar. Estas, pues, son, este, causas importantes, este, de dolor anterior de dolor de rodilla. La bursa subcutánea o pre-patelar va a estar justo por debajo de la piel y va a ser un desdoblamiento de la fascia superficial, como es la que está señalada en color amarillo. La bursa, este, subfacial pre-patelar es, va a estar entre la fascia larga y la expansión cuadricipital y va a ser la más, este, voluminosa. La bursa subtendinosa o pre-patelar, que es la que tenemos en la parte de arriba, va a ser, o no, va a estar entre la expansión del cuadricipital, bueno, del tendón cuadricipital y la patela, que es esta zona. La bursa profunda infrapatelar va a estar, este, delante de la tibia, que es este hueso de acá abajo, y va a estar por detrás del ligamento patelar, que es este de aquí, en, como color, este, blanco opaco. Y, este, va a estar, este, debajo del cuerpo adiposo anterior de la rodilla. Y, por último, la bursa, este, anserina, o pez anserina, va a estar entre la cara medial de la tibia, entre la cara medial de la tibia, que es esta zona de acá, y la cara profunda de los tendones, de los tendones de la pata de ganso, que son, este, estos que están acá. Que, bueno, como recordatorio, van a estar, este, formados por el semimembranoso, el sartorio, y el grácil o recto interno. Igual, bueno, sigue siendo, este, el sistema de, de bursas de la rodilla. Aquí, bueno, vamos a tener la, la bursa subtendinosa lateral del, del gastrocnemio, que va a estar entre la inserción superior del músculo, y el cóndilo femoral. Y, bueno, la bursa del gastrocnemio medial, y del semimembranoso, que va a estar entre ambos músculos, que es esta de aquí, y la bursa del músculo semimembranoso, que es la bursa de este lado, que va a ser la profunda, bueno, va a ser profunda, respecto a los, este, precedentes, y, este, va a estar entre el tendón del músculo, y el cóndilo medial de la tibia. Igual, bueno, siguiendo con el sistema de bursas, este, la bursa subtendinosa del músculo del bicefemoral, que es esta pequeñita que vemos aquí, va a estar entre el tendón del músculo, que es este, y el ligamento colateral fibular, que, bueno, aquí está cortado para que se vea la bursa. Y la bursa sinovial del ligamento colateral fibular, que es este de aquí, y aquí, bueno, tenemos, va a estar situada profunda al tendón del músculo popitlio, y el ligamento colateral fibular, que es este ligamento que tenemos en esta parte. También, este, otro elemento importante de la, de la región anterior de rodilla, va a ser el ligamento cruzado anterior, que, bueno, va a estar intraarticular, pero va a ser, este, extrasinovial, y, bueno, va a evitar el desplazamiento anterior de la tibia, nos va a evitar que la tibia se desplace para acá. Y su inserción proximal va a estar en la región anteromedial del platillo tibial, en dirección de atrás, hacia arriba, y hacia afuera. Y su inserción distal va a estar en la porción medial del cóndilo femoral. Sus, este, medidas aproximadas van a ser, bueno, tiene una longitud de veintidós a cuarenta y un milímetros, aproximadamente, o en promedio, treinta y un milímetros, una anchura de siete a doce milímetros, y un espesor de cinco milímetros. Este, la anchura intercondilia va a estar, este, entre veintiún milímetros a quince milímetros, cuando es, este, una anchura patológica. Y, bueno, va a tener, este, estructura con múlti... Bueno, va a ser una estructura que va a tener múltiples fibras, y no todas van a discurrir de forma paralela. Por eso, bueno, y tenemos un cordón por membrana sinovial, que no se alcanza a ver muy bien, y, bueno, y vamos a tener una porción media o mucosa. También, bueno, va a estar en relación con el ligamento yugal, que es este yugal o transverso o intrameniscal, que va a estar entre menisco medial y menisco lateral. Y, principalmente, se le describen dos fascículos, el fascículo anteromedial y el fascículo pósterolateral. Esto es importante porque se ha visto que un fascículo se tensa en flexión y otro se tensa en extensión. Entonces, el fascículo anteromedial se va a tensar cuando la rodilla esté en flexión y el fascículo pósterolateral se va a tensar cuando la rodilla esté en extensión. También, bueno, el sistema muscular del cuadriceps va a estar compuesto por cuatro bastos. Va a ser el recto femoral, que es el de arriba, el basto medial, el basto lateral y el basto intermedio. Bueno, acá vemos que van a ser inserciones rectas y oblicuas y esto es también mencionar los músculos. Es importante porque, bueno, van a conjuntarse en un tendón que va a llegar a la región anterior de la rodilla, que también puede causar una, o puede ser un diagnóstico diferencial de dolor anterior de rodilla. Entonces, van a ir en continuidad con el tendón patelar, con lo que acá está la patela. Y en esta zona vemos cómo vienen los tendones del músculo cuadricipital y vienen en continuación con el tendón patelar. El sistema va a tener distintas campas de inserción ya distal, que, bueno, eso pues vamos a ver, que también es importante ver en dónde se inserta cada, bueno, cómo va a ir conjuntándose las distintas capas para ver qué nos puede causar como el dolor anterior de rodilla. Entonces, bueno, el sistema principal de, o el sistema de capas van a estar compuestas por tres capas principales. Va a ser la capa lateral o aponeurótica, que va a ser la fascia del basto lateral y del bicef femoral. También vamos a tener la capa lateral, que va a ser la fascia del basto medial y del sartorio. Y la capa prepatelar, que va a ser la fascia lata. Entonces, bueno, a nivel patelar van a existir diferentes capas prepatelares que van a estar delimitadas por bursas entre cada capa. Entonces, bueno, vamos a tener primero la piel y después vamos a tener la bursa prepatelar subcutánea. Y después vamos a tener las distintas capas que ya mencionamos. Igual es importante aquí también porque, pues, pueden ser una causa importante de dolor de rodilla. Entonces, y, bueno, las almohadillas o las bursas son estructuras que nos van a permitir que tanto los huesos o los tendones no tengan una, este, como no se tensen demasiado. O, bueno, que hayan como un sistema de amortiguamiento y, este, no nos genere tampoco dolor. Pero al igual como las, este, capas, pues, están expuestas a mucho, a una gran cantidad de fuerzas, pues, también nos puede generar este dolor o que sea, pues, como tal una inflamación de la bursa y eso también puede ser un diagnóstico diferencial en cuanto al dolor anterior de rodilla. Entonces, en cuanto a la almohadilla grasa, que es esta parte de aquí o también llamada bolsa de popa, es una estructura multilobular que tiene, bueno, es, este, en cuanto a sus funciones que son muy importantes, es aporte vascular. Puede también tener un, este, soporte secundario a estructuras adyacientes, como puede ser el fémur o la tibia. Y también, como les mencioné, pues, una de sus principales funciones es la reducción de la fricción. Y, bueno, como, este, síndromes o diagnósticos diferenciales, como, bueno, podemos tener todos estos, los que son, pues, las, básicamente, las estructuras que les fui mencionando en cuanto a la anatomía anterior de la rodilla. Una de las principales, pues, es la tendinopatía del, del cuadríceps, que, bueno, esta es una patología muy frecuente que nosotros vemos, sobre todo en población, este, que es deportista, sobre todo, pues, en, en deportistas que realizan, este, mucho salto. Es muy frecuente esta tendinopatía. También una de las, de, una de las, de los diagnósticos importantes, no es tan frecuente, pero sí es como muy aparatosa, es la luxación de rótula, que, bueno, como, como dato, pues, es más frecuente la luxación hacia lateral y es más, este, más frecuente en deportistas que realizan, este, deporte de, de contacto. Entonces, bueno, también es importante tenerlo en cuenta. También, bueno, acá, pues, un poquito más hacia lateral, tenemos, pues, la lesión del ligamento colateral lateral y del menisco lateral, que lo vamos a tener en esa zona, pero, bueno, eso ya no serían diferenciales, al igual que el síndrome de la cintilla ileotibial, ya no serían diferenciales del dolor anterior de rodilla. También, bueno, en esta imagen también vemos algunos, este, diagnósticos diferenciales de la parte anterior de la rodilla. Como ya les había mencionado, el síndrome fémoropatelar, que, bueno, lo vamos a catalogar como un síndrome, porque, pues, van a tener, este síndrome va a tener en común que vamos a tener dolor en la parte anterior de la rodilla, pero podemos tener diferentes causas, como puede ser una gusitis prepatelar, que eso también nos puede causar dolor anterior de rodilla, la, este, condromalacia rotulania o la artrosis. Todo esto nos puede causar, este, dolor, este, anterior de rodilla y por eso lo vamos a catalogar como un síndrome fémoropatelar. También, este, la tendinopatía del cuadríceps, este, es un importante diagnóstico diferencial dentro de, del síndrome fémoropatelar, que, bueno, como vimos o como mencioné en la diapositiva anterior, este es más frecuente en deportistas que realizan actividades con mucho salto, como puede ser, este, basquetbol o voleibol, es una de las, este, principales, o principales diagnósticos en estos deportistas. También, en cuanto a bursitis, este, prepatelar o suprapatelar, van a ser más importante en, en jugadores o, o personas que tengan como una caída o un golpe directo en la rodilla, que eso es lo que nos va a ocasionar, este, la, la inflamación y el dolor de la bursa. Sobre todo, pues, en la bursitis prepatelar y en la bursitis suprapatelar, va a estar causada por un golpe, este, directo de la rodilla. También, el síndrome de la aplica, que, pues, es un diagnóstico, pues, muy complicado y muy, este, como nuestro último, como nuestro último diagnóstico que podemos hacer en, en el, en dolor anterior de rodilla, porque no es muy común y, pues, generalmente se da, pues, un, o lo que nosotros vamos a sentir es como un pequeño chasquido cuando extendemos la, la rodilla del paciente, al igual que cuando tocamos en la zona anteromedial de la rodilla, vamos a sentir como una cuerdita que bota. O sea, ese es como el diagnóstico, este, de síndrome de aplica, pero es un diagnóstico, pues, un poco, este, pues, no es muy frecuente, sobre todo porque, pues, en la población que nosotros vemos, pues, vamos a tener más tendinopatía del cuadríceps y un síndrome femoropatelar. También, este, en cuanto a otros diagnósticos, las, este, osteocondritis, sobre todo la de Oswald-Sleitzer, que es una, va a estar sobre todo, o vamos a tener, o vamos a presentar dolor en la región anterior de la rodilla, sobre todo en la tuberosidad tibial. Entonces, este es un diagnóstico más en niños, este, y esto, pues, se da porque el aparato extensor nos provoca mucha tracción en, en la tuberosidad de la tibia, y esto nos puede provocar dolor en esta zona. Y. Y eso sería todo, creo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Sí, me comentan por Facebook que hay veces que también duele la parte posterior en la rodilla. ¿Hay algún diagnóstico en específico para esta zona? Sí, bueno, en la parte anterior de la rodilla, pues, tenemos, este, otras estructuras que, pues, sí también nos pueden llegar a doler. Podemos, pues, ser, o sea, que duele el, también, pues, hay un sistema de bursas que están en la parte posterior de la rodilla, que también, pues, es una causa importante de, de dolor posterior de la rodilla. También, pues, puede ser el tendón del popitrio, también nos puede causar, este, dolor en esa zona. Sí, también, muchas veces aparece una pequeña estimulación, que es un quiste, el quiste de Baker, también puede ocasionar dolor, o el cuerno posterior de algún menisco. La recomendación, como siempre decimos, pues, es apurar a un especialista. Doctor, ¿y qué hay de todos estos suplementos y complementos alimenticios que se venden actualmente para el dolor de rodilla? Sí, ¿funcionan o no funcionan? Pues, hace poco leí un, un estudio que me gustó mucho, que era sobre el colágeno, de, pues, que si lo podíamos usar para el desgaste articular de la rodilla, y, pues, mencionaba, sobre todo, que si nosotros teníamos una dieta alta en proteína, o que nuestros, nuestros requerimientos de proteína en el día estuvieran cubiertos conforme a lo marcan las guías, no tenía una gran, este, relevancia a la suplementación con colágeno. Solo, si nosotros no teníamos una, adecuado, o un adecuado aporte de proteínas en nuestra dieta, sí nos podría, este, ayudar un poco en mejorar estos síntomas. Sin embargo, pues, sería un tratamiento paliativo y, pues, solo como, o sea, bueno, ni paliativo, sino sería como un, o sea, no nos ayudaría ni a controlar los síntomas ni a detener la enfermedad, ya que no se ha demostrado como una evidencia clara de que nos ayude. ¿Qué nos ayudaría más, pues, un diagnóstico correcto y, pues, terapia física, sobre todo, pues, con este ejercicio, que es lo que más se ha visto que nos ayuda en este tipo de cuadros? Sí, es correcto. La única evidencia científica que existe para disminuir el dolor anterior de rodilla es el fortalecimiento, tanto de los músculos anteriores, de los cuádriceps, como de los posteriores, los isquiotibiales. Todos estos suplementos y complementos como la conditina, el colágeno, la grenitina, la glucosamina, realmente no hay suficiente evidencia científica de que funcione. ¿Algún comentario extra para terminar, doctor, por favor? Pues que es importante tener en cuenta todas las estructuras que tenemos, no solo en la parte anterior de la rodilla, sino, pues, tenemos una región lateral, una región medial y una región posterior. Entonces, pues, todas esas estructuras nos pueden, este, generar dolor y es importante acudir a un médico, ya sea médico del activo físico del deporte o con un traumatólogo para que nos realice o realicemos un adecuado diagnóstico y poder tener un tratamiento efectivo y, sobre todo, este, que no se alargue mucho en el tiempo porque, pues, este, si diagnosticamos nosotros, por ejemplo, una tendinopatía del cuadricep de forma temprana, es más probable que el paciente salga, pues, de manera más, este, de manera más óptima y no se alargue mucho su recuperación. Es correcto, pues, muchísimas gracias. Le damos las gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio y los esperamos en un nuevo programa. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.